Hola mis amigos, mi nombre es Juan Carlos y pertenezco al grupo de General en Herramientas y Servicio aquí en Cuernavaca y esta tarde les vamos a presentar los juegos que manejamos de la marca Maquita de entrada SDS y pues esta tarde les vamos a presentar los detalles sobre este pequeño juego de brocas como les comentaba de entrada SDS Plus y vamos con mi compañero Rogelio para que les explique detalladamente lo que contrae estas brocas SDS adelante Rogelio y bueno de este lado esta mi compañero Rogelio que nos va a presentar unas brocas con entrada SDS para que vengan a comprarlas aquí con nosotros vamos a mostrarles la pequeña que trae es una de 3 dieciséis agos y vamos a probar la fuerza que tiene esta broca pequeña vamos a probarles la broca que es más grande la de media pulgada estas brocas las vamos a encontrar en nuestra sucursal como ven esta especialmente para el rotomartillo son de inserción bueno amigos esto fue todo por hoy recuerden que nos pueden visitar en nuestra pagina de Facebook en la de YouTube denle me gusta, los comentarios tambien nos sirven de mucho y pues esto fue todo por hoy saludos para todos hasta la próxima